Música San Marco tiene las babas De las mujeres bonitas De las mujeres bonitas También a todos los tiempos De diferentes caritas Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida En la cintura pa' abajo Y en la rodilla pa' arriba Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida En la cintura pa' abajo Y en la rodilla pa' arriba Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Música Y en la rodilla pa' abajo Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Música 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 Somos la guía de mi amor Somos la guía de mi amor Somos la guía de mi amor También acapulco tienes De diferentes caritas Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Música Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido la guía de mi amor Y en la rodilla pa' arriba Somos la guía de mi vida Somos la guía de mi amor Música 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 Eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero, eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero. Pareces una cosita del estado de guerrero, pareces una cosita del estado de guerrero. Eso, 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 eso. Volaron las amarillas de alangos nuestros nopales, ahora cantaron alegre, los pájaros cardenales, ahora cantaron alegre, los pájaros cardenales. Eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero, eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero. Pareces una cosita del estado de guerrero, pareces una cosita del estado de guerrero. Eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero, eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero. Eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero, eres chiquita y bonita, mi borbolita te quiero. ¡Voy! 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 Yuveta no vayú, que está tuyú, que está tuyú, que está tuyú Yuveta no vayú, que está tuyú, que está tuyú Yuveta no vayú, que está tuyú Yuveta no vayú, que está tuyú, 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 que está tuyú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el vídeo Música 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 Sancionan que desiguales yo y a nadie se haguen yo Tengo que tener suerte y a nadie se haguen yo Sancionan que desiguales yo y a nadie se haguen yo Tengo que tener suerte y a nadie se haguen yo ¡Gracias! 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 No me la vayas yo 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 La música a mi especa, mi gente ¿Qué le doy a mi especa? ¿Qué? ¿Qué estás hecho? Tu diva de YouTube 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 Escuchamos las leyes de la blanca Escuchamos las leyes, estoy en la blanca Oye,RE que me lo manda yo ¡Aro de mi me llené! ¡Eh,ite! ¿Por qué? Oye, ¡Toma tu vas, ¡Te vas, ¡ sarasa bien! ¡Te vas! ¡Toma, te vas! Como dice, como dice Tu mi batalla son 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 No sé no vatican de la suave, sin vatican de la suave. Sí, yo estaba chica, yo también Sí, yo estaba chica, yo también